Y amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nick News los saluda del otro lado de la pantalla y esta vez con un nuevo video que, déjenme decirles, va a traer polémica. Me encontré con una especie de cuadro sinóptico, se podría llamar, en el cual una persona da su opinión en Instagram acerca de las mejores y peores temporadas, divididas en distintas categorías, sobrevaloradas, más odiadas, subestimadas, menospreciadas, buenas, malas y neutrales, obviamente de Power Rangers. Y me encantaría saber su opinión y obviamente les voy a dar la mía, pero obviamente se va a generar una guerra de comentarios seguramente. Este video trae polémica, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. Y bueno, vamos a comenzar a analizar esto que estamos viendo en pantalla. Comencemos por las sobrevaloradas. En este caso dicen que no es necesariamente malo, pero que a mucha gente le gusta. Y ponen a Time Force y a Mighty Morphin. Yo sacaría estas dos temporadas y las pondría en buenas, no las pondría en sobrevaloradas. Puede ser que Mighty Morphin, al ser tan larga, tenga momentos sobrevalorados y es como, bueno, uno pone la nostalgia, pero Time Force me pareció una gran temporada. No solo porque es la primera temporada donde hay una historia de amor tan fuerte que es un amor imposible, se basa en eso. Jen termina siendo líder. La verdad es que, no sé, hay un montón de factores en Time Force que hacen que sea una historia muy emocionante, que me parece que no tendrían que estar en esta categoría. Pasemos un poquito a las más odiadas. Bueno, dice que no son necesariamente buenas, pero muchísima gente las odia. Mystic Force, Turbo y Operation Overdrive. A ver, Operation Overdrive creo que tiene un problemita en las actuaciones, se podría haber desarrollado mejor la historia. Creo que tiene cosas muy buenas, a mí me gustaba que sea como esa especie de búsqueda del tesoro, en la cual de pronto veíamos a los Rangers yendo de país en país, de ciudad en ciudad y ese tipo de cosas. Esas aventuras estaban muy buenas. Además, Turbo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y Mystic Force también las tiene. A ver, todo tiene sus cosas buenas y malas, pero a ver, voy a estar un poquito de acuerdo en que me parece que es cierto que para el pópulo, digamos, para toda la gente popularmente, estas estarían siendo algunas de las temporadas un poco más odiadas. Yendo a las que dice Bad, o sea, las malas, Ninja Steel y Megaforce, estoy de acuerdo, Ninja Steel al principio parecía tener una historia muy muy buena y después fue todo sin desarrollo, fue mucho relleno, los efectos no estuvieron muy buenos, no sé, un montón de cosas que no estuvieron muy buenas, pero sin embargo me encariñé con los personajes. En Megaforce no me termina sucediendo eso y creo que está bien puesta en el lugar donde está. Vamos a las buenas. Ponen Dino Thunder, In Space y RPM. Estoy de acuerdo en que son buenas las tres, pero obviamente pondría también a Time Force y algunas otras más que ya les voy a estar nombrando. Vamos a las subestimadas. Dicen acá, bueno, dicen que es buena, pero que no a mucha gente le gusta. No a demasiada gente le gusta como para decir, ah, son buenísimas o son sobrevaloradas. Ponen a SPD y Ninja Storm. Me parecen dos temporadas muy buenas. Me parece que más SPD. Y puede ser que un poco lo subestimen yo, antes de tener este canal, siempre visitaba foros de Power Rangers en los cuales hablaban de las temporadas y siempre veía que le pegaban a SPD y un montón de cosas y creo que, bueno, ya venimos hablando un montón en los programas en vivo o si me escuchan hablar de SPD siempre tengo algo a favor respecto a la estructura que tienen los capítulos que es bastante distinto a lo que vemos en Power Rangers, toda la producción que tuvo y demás, así que es así. Acá me sorprenden las menospreciadas que dice, son malas y no mucha gente las odia. Y habla de Samurai y de Wild Force. Lavate la boca antes de decir que Wild Force es mala. O sea, no estoy para nada de acuerdo. A Wild Force la pondría en good, en buenas. No, no, no. Estoy totalmente en desacuerdo. Samurai, no sé. O sea, no me mató, no me gustó. O sea, tampoco la odio ni nada por el estilo. Pero no sé. O sea, creo que está bien en la sección. Pero Wild Force no. Y después en las neutrales pone Jungle Fury, Lost Galaxy, Rescue, Light Speed Rescue, CO, Dino Charge y Beast Morpher. Beast Morpher, al menos la segunda temporada, tiene que ir a buenas. A buenas. Porque la segunda temporada de Beast Morpher fue muy, muy, muy buena. Así que más o menos eso es un poco como ordenaría yo este cuadro sin óptico. Pero me encantaría que vos en los comentarios dejes. Para vos, ¿cuáles son las temporadas sobrevaloradas? ¿Cuáles son las más odiadas? ¿Cuáles son las subestimadas? ¿Cuáles son las menospreciadas? ¿Cuáles son las neutrales? ¿Cuáles son las buenas y las malas? Así que tienen tarea ahora para dejar en los comentarios cuál es su lista acerca de esto. Recuerden suscribirse al canal. Que a las 00 horas Argentina tienen un nuevo programa en vivo de Nick News. Que voy a estar todos los días, obviamente. Y que trato de todos los días estar subiendo videos y mantenerlos al tanto de Power Rangers. Recuerden que hay un grupo de Telegram. También les voy a dejar el link ahí en el primer comentario fijado. Y nada, recuerden que se pueden suscribir al canal. Activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. Arroba Nico punto yaciencio es mi Instagram. Me pueden seguir. Y bueno amigos, sin más que decir. Yo soy Nico. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!